¡Ey, claro! ¡Ey, claro! Todas cuatro. Una, dos, tres, cuatro, allá hay otras tres. Ah, vas a hablar tú. Sí, voy a presentar. Aló, aló. Buenas noches a todos. Damos inicio entonces a nuestra conferencia de las 8.30 de la noche en el escenario Galileo. Esta conferencia tiene como título la revolución grafeno. El grafeno es un nuevo material que ha despertado el entusiasmo entre la comunidad científica y los amantes de la tecnología y que se presenta como el sustituto del silicio. Descubre cómo fue descubierto y qué es lo que tiene de especial esta particular estructura de carbono. En esta conferencia también hablaremos sobre el significado que puede tener para la industria y qué problemas se están encontrando para sacar el máximo partido del material. Tenemos como invitado a Juan Diego Cárdenas Cartagena. Juan Diego pertenece a la Facultad de Ingeniería de Mecatrónica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. A pesar de contar apenas con 20 años de edad, ya cuenta con reconocimiento académico por su trabajo en materia de investigación y divulgación de temas rigurosos, entre ellos el grafeno. Saludamos entonces a Juan Diego Cárdenas. Imaginen un mundo en el que, por ejemplo, se le suena el celular. Entonces, ¿usted qué haría? Lo saca del bolsillo, lo desdoblaría y contestaría. ¿Vale? Miraría el suelo y miraría sus zapatos, porque la pantalla es transparente. Y supongamos que por cosas de la vida se le cae al suelo. Usted lo va a levantar y va a revisar rayones o grietas y se encuentra con que no hay ninguna. Imaginen un mundo en el que suceda eso. Muy probablemente esto lo vamos a ver dentro de pocos años. Gracias al grafeno. Muy buenas noches, campuceros y campuceras. Yo soy Juan Diego Cárdenas, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y el día de hoy les vengo a hablar sobre el grafeno. O mejor dicho, la revolución del grafeno. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción. ¿Qué tiene de especial este material? ¿Por qué André Game y Constantino Ocelov se ganaron el premio Nobel de Física en el 2010? Y por último, ¿qué podemos esperar del grafeno en los próximos años? Pero es inevitable hablar del grafeno sin antes hablar del carbono. El carbono lo encontramos en todas partes. El carbono es cerca del 0,2% de la materia terrestre. Lo podemos encontrar en los vasos PET, en nuestro cuerpo, en la cerveza que se tomaron el viernes por la noche, incluso hasta en los computadores que tienen en la mano. También lo podemos encontrar en los lápices, en todas partes, hasta en el dióxido de carbono que inhalamos y exhalamos a cada rato. Pero el grafeno también se encuentra en diferentes formas. Entre estos se llaman las formas alotrópicas del carbono. Podemos encontrar el diamante, esas joyas preciosas que las damas lucen todos los días. Podemos encontrar el grafito que lo encontramos en los lápices. Los fulerenos que son muy particulares ya que los encontramos en los meteoritos. Y pueden ser una de las alternativas para las baterías de hidrógeno en unos pocos años. O también para medicar controladamente a las personas el carbono caótico que lo encontramos en el hollín. Y por último los nanotubos de carbono que están dando mucho de qué hablar por estos días. Ya que en unos laboratorios de las universidades de Estados Unidos desarrollaron unos computadores con transistores de nanotubos de carbono. Por el momento solo trabajan a un kilohertz. Es decir, computadores de hace unos años, más o menos 10, 15 años. Pero imagínense esta tecnología en unos dos años. Van a ser capaces de competir con cualquiera de los computadores, o bueno, de los supercomputadores que encontramos en las mesas de por acá. Y por último, la forma alotrópica por la que vinimos a hablar, el grafeno. Esta particular forma alotrópica tiene una estructura de paneles, como de paneles de abeja. Es decir, una estructura hexagonal que le da ciertas propiedades mecánicas y electrónicas muy particulares que la comunidad científica tiene anonadadas. Por ejemplo, imagínense que tienen una lámina de grafeno. Una lámina de grafeno se la describiría como una lámina de un átomo de espesor. Eso más o menos es 3.35 Armstrong. En español, imagínense billones y billones de veces más pequeño que yo. Es decir, billones con B grande. Entonces tenemos la lámina y la colgamos de alguna parte. La única forma de dañar esta lámina es si ponemos un elefante a hacer equilibrio sobre esta lámina. Imagínense la fuerza que es capaz de soportar. Incluso se han hecho estudios de que el grafeno es capaz de reconstruirse. Aquí por ejemplo vemos una lámina de grafeno con un hoyo hecho por un microscopio electrónico con un bombardeo de metales que se le hicieron y expuesto a estructuras de carbono puras se pudo reconstruir completamente. Y miren, sin imperfecciones algunas, la estructura hexagonal tal cual como estaba. Y bueno, ¿qué particularidad nos puede dar el grafeno para la electrónica? Que eso es de las cosas que más nos interesan. Imagínense, la propiedad de transparencia. El grafeno solamente absorbe el 2% de la luz que pasa a través de él. Es decir, es transparente. Es transparente para la luz humana, para los ojos humanos, perdón. Por otra parte, es un muy buen conductor. A temperatura ambiente es capaz de conducir mucho mejor que el cobre. Incluso hay una particularidad con la conducción y es que la velocidad por la que viajan los electrones a través del grafeno es tanta, tanta, tanta que los físicos cuánticos están anonadados. Es decir, pueden estudiar fenómenos como el túnel de Klein. O incluso, gracias a esta velocidad, campos como la espintrónica pueden resurgir. O bueno, pueden surgir, ya que todavía se encuentran en una fase, pues apenas están surgiendo. Por último, el grafeno es capaz de deformarse un 20% de su forma original. Ahora, sumemos, conductividad eléctrica, transparencia y deformación. Es decir, en unos pocos años, cuando se mejoren los procesos de obtención del grafeno, podemos obtener eso que ven allá en las pantallas. Pantallas táctiles, flexibles. Solo alcancense a imaginar los potenciales de este material. Por otra parte, gracias a ese 2% que es capaz de absorber, es capaz de aplicarse en celdas solares. Y gracias a que es un muy buen conductor, tenemos celdas solares muy eficientes. Y bueno, porque André Game y Konstantin Novoselov se ganaron el premio Nobel de Física del 2010. El grafeno ya se había descubierto a eso en 1940. En 1960 ya se tenía prácticamente muy buena parte de la formulación matemática del grafeno. Pero muchos científicos intentaron, intentaron, intentaron elar el grafeno y medir sus propiedades, pero no fueron capaces. Simplemente porque es una capa tan delgada y tan difícil de encontrar con las tecnologías que habían en ese momento, que no fueron capaces. Pero, a pesar de los procedimientos tan complejos, estos dos señores, lo único que hicieron fue coger una barra de grafito, cinta, y empezaron a hacer un proceso de exfoliación mecánica. Que básicamente es hacer lo siguiente. Coger cinta y pegarse al grafito. Sacar un poco de grafito y empezar a hacer lo siguiente. Uno, dos. Hasta que consiguieron capas tan delgadas que las miraron en un microscopio y ¡Vualá! Grafeno. Fueron las capas suficientes para medir sus propiedades electrónicas y eléctricas para que estos señores se ganaran el premio Nobel de Física. ¿Qué podemos esperar en los próximos años del grafeno? Es decir, pregúntense con todas estas propiedades y muchas más como, por ejemplo, una dureza comparable e incluso mayor que la del diamante. ¿Qué pueden sacar del grafeno? Es decir, supongo que acá en el auditorio o allá en sus casas hay ingenieros o científicos, ¿sí o no? Bueno, ¿ustedes qué pensarían que se les puede sacar a este grandioso material? Primero que todo, transistores. La magia del grafeno en la computación van a ser los transistores. Transistores ultrarápidos. Como ya les había dicho, esto va a revolucionar la computación y principalmente le va a dar pie a la computación cuántica. Por otra parte, electrodos de grafeno van a servir para hacer baterías, por ejemplo, o supercapacitores. Hagan de cuenta una batería, pero que se descarga muy rápido. Pero gracias a que es un supercapacitor, es capaz de almacenar la suficiente energía que se compare con las baterías actuales. Pero no nos quedemos en las propiedades electrónicas. Pensemos también en las propiedades mecánicas. Es decir, el grafeno está a punto de revolucionar los materiales compuestos que, por ejemplo, se utilizan en la aviación o en los carros que conducimos. Incluso, ¿por qué no pensar en los edificios en los que estamos viviendo? Por otra parte, gracias a las propiedades tan particulares que tiene como un efecto ojal cuántico muy extraño, se pueden construir sensores de este tipo, que son sensores de efecto ojal que por lo general se usan en la neumática o, por ejemplo, en los encoders de nuestros motores para revisar la posición en la que están. Y bueno, esta es una pregunta para ustedes. ¿Ustedes en qué otro campo aprovecharían el grafeno? Alcen la mano, así. Digo yo, en la construcción, por ser un material muy resistente. ¿Medicina? ¿Por qué? De pronto para la parte de los tejidos, sí, eso. Entonces, digamos que las propiedades que tiene el grafeno simularlas en la parte de los tejidos humanos. Buscar cómo sacar esas propiedades también del cuerpo humano. ¿Alguien más? Vale, el grafeno, como ya nos habían dicho en la medicina para simular tejidos, para la construcción, también está revolucionando un campo que es, por ejemplo, los biosensores. Gracias a las propiedades tan extrañas que tiene el grafeno, se está usando, por ejemplo, para descifrar el genoma humano o mirar moléculas de ADN. Y por último, vamos a hacer una pequeña conclusión que puede resumir esta charla en unos minutos con este video. La simple show explica es graphene. Este es graphene. Vamos a llamarlo Mr. G. Es el primer material que es dos dimensiones. Este es un único set de propiedades. Desde 1859, muchos científicos han buscó graphene usando experimentos pero los primeros cristales de grafeno se descubrió en 2004 usando un muy sencillo y efectivo método, en los primeros cristales. Durante los experimentos de la noche de la mañana en Manchester, los científicos notificaron pequeños de grafeno en la tapeta usados a la mezcla de grafeno. Los científicos, Andrew Geim y Konstantin Novoselov, fueron ganados con el Nobel Prize en la física de 2010 para este simple, pero muy grande, experimento. Thanks to the Scotch-Tape method, this area of science grew extremely quickly. And today, hundreds of laboratories all over the world deal with different aspects of G research. What makes Mr. G a really super material is the combination of his unique properties. G is the first 2D crystal ever known to us, the thinnest object ever obtained, and also the lightest one. G is the world's strongest material. Harder than diamond, and about 300 times stronger than steel. G conducts electricity much better than copper. G is a transparent material. G is bendable, and can take any form you want. And this unique super material gave birth to a new class of crystals that are also just one atom thin. And what's more fantastic is that these can be shuffled with each other to engineer new materials on demand to meet the special needs of different industries. All these factors move graphene swiftly from the G research laboratory to the G marketplace, driven by demand from industries where such super materials are required. Aerospace, automotive, electronics, energy storage, coatings and paints, communications, sensor, solar, oil, and etc. Thanks to mass production methods intensively being developed, expect to meet Mr. G in person soon. Como se pueden dar cuenta, el grafeno en los materiales compresos tiene muchas aplicaciones. Incluso si agregamos grafeno a un polímero, este puede volverse conductor o también puede mejorar sus propiedades mecánicas. Por otra parte, hay un pequeño problema y este es el reto para todos los ingenieros y científicos que están aquí en el auditorio y también allá en sus casas. Los procesos de producción de grafeno suelen ser increíblemente caros. Incluso la investigación de grafeno es muy cara. Por ello saquen ese ingenio, esa creatividad que llevan dentro y busquemos la forma entre todos de sacar a relucir este material. Es decir, ¿por qué no pensar en que Colombia sea un productor de grafeno en grandes masas? Pero el imperio del silicio no va a dejar tan fácil que el grafeno se vuelva el material ilustre de la electrónica. porque el siliceno en la estructura 2D del silicio va a contraatacar. Así que esperen muy pronto en sus diarios en sus revistas más noticias sobre el grafeno más noticias sobre el siliceno que estos materiales para la electrónica van a dar mucho mucho que hablar en los próximos años. Incluso no quise poner la bibliografía como todos las ponemos en las presentaciones. Quiero que todos los artículos que todas las páginas que busqué para hacer esta presentación la puedan ver ustedes en sus casas más detenidamente y puedan sacar a relucir mucho más qué puede darnos este material este material del futuro. Así que ahí está el código QR para que lo escaneen con sus celulares con sus computadores. Listo. Y por último quiero dejarle este mensaje a todos los científicos e ingenieros que me están viendo y la ciencia es todo aquello que nos puede hacer que pueda hacer que la ficción se vuelva una realidad por ello no paremos de investigar simplemente seamos creativos y disfrutemos leyendo libros mirando experimentos es decir saquemos de todo el poecho porque de la naturaleza se puede aprender mucho al fin y al cabo ella es la que nos creó y ella es la que nos mantiene vivos muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? usar el grafeno no puede contribuir a la usar el grafeno no puede ¿se escucha? sí usar el grafeno no puede contribuir a la contaminación puesto que es más duradero esa es una de las esa es una de las paradojas que uno se puede encontrar viendo el grafeno primero que todo es más duradero sí pero también hay que ver que está hecho de carbono es decir prácticamente toda la química orgánica está hecha de carbono usted está hecho de carbono pero también los polímeros están hechos de carbono pues queda como esa paradoja ahí faltaría ver cómo se comportaría en el mercado cómo se comportaría gran masa para ver si es un gran contaminante o si se puede biodegradar ¿alguna otra pregunta sugerencia? ¿alguna otra ¿cuál es el significado del grafeno? ¿qué significa? el grafeno es grafito porque por lo general es derivado del grafito y heno porque es una sola capa de grafito es decir si nos volvemos a las estructuras alotrópicas aquí se puede observar que la estructura del grafito son muchas 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 capas de grafeno es decir gracias al scratching que hicieron que hicieron en el laboratorio de manchester pudieron deshacer esas multicapas ¿qué si nos podrías dar un contacto para comunicarnos contigo o algo así vale en el código que en el código que lo que no 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 Gracias por ver el video